Mami, ven para acá, cuidado si te metes en el agua. ¡Coño de la madre! Pero te dije que no te metieras en el agua, muchacha. Dime, ¿ahora qué le vamos a decir a tu papá? Mira cómo tú estás, tonchumbá. ¡Coño de la madre! ¡Mira! ¡Coño de la madre no, buena marquilla! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre!